hola amigos amigas qué pasa muy buenos días que hay hoy vamos a hacer un trasplante de esta portulacaria afra que le acabo de quitar yo para ganar un poquito de tiempo la he quitado ya del banco ese que ya sabemos todos cuál es el banco de que tengo muchos esquejes y este ya tenía ganas porque lo alambre allí y ya se estaban clavando los alambres digo está tengo que también que trasplantar bueno a lo dicho feliz sábado a todos mis suscriptores suscriptoras si os gustan mis vídeos os podéis suscribir si no gustan pues bueno pero si os gusta pues suscribir bueno he avanzado yo esto porque si no se me alargaba mucho alargaría mucho el vídeo vale mirar lo que tenemos aquí una portula carián tras una precisidad esto es un pre bonsai este lo tenía ya os dije os digo la he sacado yo para que lo veáis mirar mirar qué raíces mirar mirar este lo alambre yo y lo dije ahí alambrado así y que mirar bien mirar lo acerco para que lo veáis bien mira que raíz más grande tiene esta se la vamos a cortar todas y los alambres se iban clavando ya en el tronco esto lo hicimos este este estilo esta forma y ahora lo que vamos a hacer vamos a cortarle el alambre yo lo corto como es grueso el alambre y está clavado corto el alambre no lo quito lo corto y así no dañamos nuestro pre bonsai vale ya tiene también ganas de hacer este trabajo porque voy a quitar aquí porque ahí lo voy a trasplantar anda que no ha engordado nada y se estaba clavando aquí en él en el tronco el alambre y entonces ya tenemos una forma guapísima que le hemos hecho para como siempre os digo lo planto le corto un poquito de raíces lo plantamos o así se está grabando y madre mía menos mal que lo sacado y entonces ya no no de folia moni nada ni cortamos ni nada lo vamos a dejar tal cual mirar aquí esto es guapo porque aquí nació una ramita y como lo planteé así como tumbado me han salido raíces también en la rama está de aquí guau que si se está clavando madre mía bueno y no lo he dicho feliz sábado a todos es bueno feliz fin de semana y no me han quitado porque porque sí que sí se estaba clavando que ya tiene unas señales aquí y eso bueno mira ha visto mirar esta rama que viene por aquí como estaba inclinado así para abajo le han salido también ramas de aquí arriba mira le vamos a contar un poquito de raíces la raíz gorda está también larga también se la voy a cortar estas que van así también un pelín y ya tengo también el sustrato preparado para y ya tenemos otra por tu la calidad que cuando digan aquí estoy yo ya veréis que faena más bonita vamos a hacer este año y vamos a disfrutar todo de nuestras por tu la caña mirar a esta la del agua mira cómo está como la tenemos voy a acercar la cámara que lo veáis exactamente vamos a recoger un poquito por aquí mirar esta está sin regar desde el 26 de marzo ya llevan un mes y algo y tres o cuatro días mirar lo que va a ir notando y las hojas un poco así muy endebles ha visto y muy fácil de doblar y aquí os voy a enseñar también este que mirar cómo se ve aquí los del alambre has visto ya está para el alambre mirar por aquí también y entonces todo lo que va a ir notando vosotros si lo dejáis un mes esto sin regar bueno depende del tiempo que haga en donde estéis pues esto lo que va a ir notando nosotros ahora vamos a trasplantar esto y esto lo que digo siempre es preferible mira yo lo que hago cuando son tiestos muy grandes he hecho tierra volcánica y le quito un poco de aire no sé si le he echado mucha le voy a quitar un poco le pongo abajo en el sustrato bastante piedra volcánica y ahora le ponemos nuestro sustrato lo mezclamos muy bien y i i i i i i i esto que pasa lo que voy a explicar también esto sin regar mira ahora ya le hace falta ya regar porque ya lo veis las las hojitas empiezan a resplandecerse a tener un aspecto como menos viva la verdad lo verde menos vivo no ha pagado no entonces cuando la hemos dejado un mes sin regar o un mes y algo puede durar más pero yo bueno la puedo dejar si quieres una semana más pero yo ya estaría que veis que las hojitas están un poco el color un poco menos vivo entonces y habéis dejado vuestra vuestro bonsai un mes sin regar como yo un mes y algo bueno depende también el estos son los ciertos más que 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 traen al no regar pues qué pasa que cuando agregamos ahora luego cuando vosotros vaya al médico y os ponen y estáis malo y necesitáis suelo es un ejemplo como ponen el suelo a gota a gota para que caiga la gota a gota vuestro suelo no ponen ahí solo venga bebe suelo adentro pues el regar igual cuando ha pasado está estos bonsai tiempo un mes o un mes y medio sin regar vamos pulverizando primero nuestro bonsai pulverizamos echamos un poquito de agua vale cuando lo hayamos mojado pulverizado cada 15 minutos vamos pulverizando para que se vaya activando no le echemos agua de golpe agua agua y haya estado un mes o un mes y pico una larga distancia sin regar esto no lo voy a sujetar yo creo que se aguantará bien este y entonces cada 15 minutos o 20 minutos media horita lo vamos pulverizando poquito a poco para que él solo vaya cogiendo otra vez la fuerza ahora como leche más sustrato ya verás como esto coge más y no hace falta y tenemos un esqueje un pregonsai super chulo ya veréis como aquí cuando empiece esto aquí estoy yo y a crecer y a engordar vais a ver los trabajos bonitos que vamos a hacer entonces con esta que hago pulverizó porque ha estado un mes y sin regar pulverizó lo dejamos media hora 20 minutos otra vez lo pulverizó y cuando ocurre 6 en una hora cuatro veces pues entonces ya si queréis lo dejáis para el día siguiente y al día siguiente ya llegamos normalmente esto también esto ahora yo lo trasplanto aquí el esqueje este que esto ya es un pre bonsai lo trasplanto aquí y si queréis cortarle algún lápice pues se lo podéis cortar si no vamos dejándose lo hasta que otra vez coja fuerza nuestro esqueje y empiece a brotar y lo dejaremos brotar bastante y luego ya lo dicho siempre cortamos raíces pues no tocamos las partes aéreas no no volvemos a alambrar por ejemplo si esto ya estaba alambrado y el esqueje lo hemos plantado ahora no lo alambró ahora vamos a dejar lo que tiene que coja su trayecto lo que tiene que coja su trayecto y luego cuando tira otra vez y el tel esqueje bastante fuerte es cuando cogemos y le damos nuestra formita siempre 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 para desfoliar igual siempre hay que tener nuestros árboles vigorosos mirad qué guapada qué formita esto es una maravilla esto ya iremos dando forma de momento lo dicho no lo toco lo dejamos aquí esto está muy bien puesto dejamos ahí vive que tire vigoroso voy a quitar de aquí esto para que lo veáis perfecto este lo he quitado del banco este de pruebas que tengo y lo he sacado porque ya hice un vídeo como sacaba uno y digo va aquí voy a sacar otro se pone uno muy pesado y cómo va y chavales bien no todos un fuerte abrazo pero hace que voy a ir a ver si me veis bien clon 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 pa 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 estáis ahí o no bien todos no un abrazo os salgo en la pantalla ¡eh! que esté aquí y cabrón ¿qué pasa? que estoy aquí sacarme de aquí socorro ¿estáis ahí? ¿no? Nuestra cosa es Hacer nuestro trabajo bien Contentos y felices ¿Para qué vamos a estar amargados? Y la gente Que en algún momento Este pasando por un mal momento Y quiera ver estos vídeos Le dé un poco de alegría Y los vea Y se distraiga Pues mejor Un saludo A todos Y a todas Mis suscriptores Los que van a ser Seguidme Darle un like Yo estos trabajos ya veréis Como, como, como Poco a poco Este va a ser una pieza Vamos, de obra, de arte Porque tiene un buen sustrato Porque tiene Los textos estos Van a engordar Vamos Voy a palillar un poco No tenía muchas raíces Tampoco hay que Bueno, se baja un poquito más El sustrato 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 buenísimo Para nuestros Prebonsais Yo veo algunos árboles por aquí Y hay chulísimos Chulísimos Y cuando los veo digo Tengo que hacer una portula calia De este estilo Del árbol calia y la calle ¿Sabes? Es guapísimo Os tengo que hacer De un llorón Os tengo que hacer una foto Y hacerla Porque es chulísimo ¿Lo veis? Este ya también tenía mucha Voy a poner las gafitas Para ver mejor Esto está espectacular ¿Lo veis? Pepe Le dimos la forma esta ¿Eh? Este lo tumbamos Y le damos una forma Esto Si queréis el lápice Pues yo ahora No lo tocaría Lo voy a dejar A su aire Que tiene Y luego ya Visualizamos siempre Mirad Lo que digo siempre De visualizar El otro día Viendo Leyendo un libro De bonsai Ponía que era Bueno La visualización De nuestros árboles Darle vosotros El estilo Y visualizar Bastante Vuestros Bonsais Vuestros árboles ¿Lo veis? Ahora por ejemplo Este tiene una formita así ¿No? Pues lo vamos visualizando Poquito a poco Ahora lo vamos a dejar crecer Y ya Lo volvemos A alambrar Cuando veamos que está A lo mejor Este año ya Me parece que no Lo voy a dejar así Bueno Y bueno Si coge Bueno Este cogerá seguro Me refiero Que cuando brote Depende a ver Cuando brota ahora Y lo vea yo fuerte Y vigoroso Pues Lo vuelvo a alambrar Un poco Y le voy a dar Un poquito De forma Vale De momento Lo voy a dejar así Espectacular Luego ya Visualizamos Y le da más forma Esto va a ser Un bonsai De mírame Y no me toques Millones Millones Va a valer esto Millones Es poco Se queda poco Atrás Y mirad Ahora Esto ya está Voy a retirar El sustrato Voy a ponerlo Por aquí Esto Ya lo voy a quitar También Espérate Espera Lo voy a poner aquí Para que lo veáis bien Esto Y luego ya Hablamos también De una cosa Que os quiero decir Ya lo veis Lo voy a poner aquí Para que lo veáis bien Bueno Este Es el esqueje Que hemos hecho Ahora Vale Mirad Que forma Más chula Lo alambramos Lo dejamos En el banco Este de prueba Que digo yo Y Ahora ya está Sin alambrar Fíjense Ya que Ya tiene Su Formita Hecha Ahora Ni corto Ápice Muchas veces Lo corto Que no pasa nada Si cortamos Un poquito De ápice Pero en esta ocasión Lo voy a dejar así ¿Eh? Y luego ya Mirad 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 Que Que plano Que guapada ¿Eh? Que árbol Que bonsai Va a ser esto Lo voy a mover un poquito Para que Se vea todo Ahí Opa Bueno A mi me gusta Acepto comentario Acepto Decir Ostras Pues mira Por mi no me gustan Pero pues nada Oye Tiene que haber Gustos de todo Esto va a ser Un Ahora Es un Pre bonsai Y luego será El día de mañana Un bonsai De alto standing ¿Eh? Rugoso Viejo ¿Eh? Bonito ¿Qué os parece? ¿Eh? Mirad 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 Que formita Estoy Vamos Súper enamorado De mis Portulacalia Macho Esto es Una maravilla Mirad 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 ¿Eh? Bueno Bueno Y vosotros diréis Bueno pues yo no le noto mucho Que esto le falte como agua Bueno lo voy a poner No sé si ponerlo más cerca Porque es que no sé si se ve Se ve bien Espera Lo voy a poner aquí Para que lo veáis Perfecto Porque me gusta Que veáis Las cosas Y que se vean En condiciones No voy a cortar ni nada Lo voy a poner aquí Espérate ¿Para qué? Veáis bien lo que os estoy diciendo Voy a poner aquí Mirad Yo creo que de aquí Se aprecia más Las hojas Están como Flácidas ¿Eh? Sin nada de agua Y arrugadas ¿La veis? Se ven Lo voy a acercar A ver que no mueva mucho Esto es probable ¿Veis? Las hojas ¿Cómo están? ¿Cómo se quedan? Muy flácidas ¿Has visto? Ahora os voy a poner Otra Cráusula O bata Y vais a ver La diferencia Que hay Entre una y otra Esto está Un mes Sin regar Ahora lo he dicho Para que lo vamos a dejar Más tiempo Si ya Estáis viendo Que vuestras hojas Están como Arrugadas Y muy flácidas ¿Eh? Pues ahora Lo que hacemos Es Bueno pues Lo que hacemos es eso Mirad Ahora os voy a presentar La otra Que tengo aquí Que esta es Vamos Esto es Una de las siete maravillas Del mundo Aquí lo presento Vaya Vaya Bonsai De Cráusula Os lo quería enseñar Para que veáis Veáis Vosotros Claramente ¿Eh? Una verde Vigorosa Es que lo quiero Que lo quiero poner así Para que se me haga Para yo explicarlo Una Un mes Sin regar Ya para que la vamos a dejar más tiempo Si ya estamos notando nosotros El efecto De que le falta agua Mirad esta Vigorosa Vaya hojas Las hojas duras ¿Eh? Duritas Y esta Mirad Mirad La prueba Cojo yo El dedo Y No se dobla la hoja Se gira Pero no Se dobla Mirad Con el dedo Doblo La hoja Este es un mes sin regar Doblo Las hojas Estas No se doblan Se partirían Mirad Que preciosidad ¿Eh? De Cráusula O bata La vigorosidad De las hojas Verdes Y la otra Que esta Se va a poner como esta Desde luego Estamos haciendo la prueba Ahora No me he harto de repetirlo 15 minutos O 20 minutos Un spray Dejamos 15 o 20 minutos Que se recomponga Otra vez Otro spray Y así Una hora O hora y media Cada 15 minutos Regándola un poco Para que ella vaya cogiendo Fuerza Cuando vais vosotros Como lo he dicho antes Vais vosotros al médico Y os ponen el gota a gota Nos da un vaso Venga agua 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 Para entrar Hidratarnos ¿No? ¿Qué hacemos? Nos ponen el goteo Y poquito a poco Nos van echando El Lo que necesitemos ¿Vale? Poquito a poco No dicen Venga un litro de agua No Poco a poco Pues esto igual Hay que regarla Cada hora Cada 15 minutos Pulverizando ¿Eh? Y mirad Esta joya ¿Eh? De la corona Esto es Un bonsai De cláusula O bata De muchísimos Años ¿Eh? Y mirad Que preciosidad No me digáis Que esto Era un diamante En bruto Esto es La preciosidad Más grande Que hay sobre la tierra Enamorado estoy Que felicidad Te da un Un bonsai ¿Eh? Esto es una maravilla Lo voy a poner Un poquito más cerca Porque a ver Si lo veis Claramente Yo creo que sí Pero lo voy a Lo voy a enseñar También Para que Veáis bien El contraste Que se nota Vamos A la lengua Pero Mirad La de la izquierda Sin regar Y la de la derecha Regada ¿Veis? ¿Eh? ¿Qué pasa A la de la izquierda Que no se la ha regado? Pues le hacemos eso ¿Qué le va a pasar Dentro de A lo mejor Dos semanas O así? Pues que se pondrá Igual que la otra Vigorosa Y grande y fuerte Las hojas Y gorditas Bueno mirad La he puesto aquí Para que la veáis Y la observéis bien El bonsai El bonsai De cráusula Obata El que Defoliamos Totalmente Hace unos meses Y está brotando Y está brotando Y está brotando Ahora ¿Qué se le hace? Lo trasplantamos Le quitamos las raíces ¿Os acordáis El enterrado? El famoso Terrado Y mirad Que brotación verde Y brotación verde Fuerte Y lo quiero enseñar Para que lo veáis Muy bien Por todo Esto tiene muchísimos años Y ahora ¿Qué hacemos? La tratamos Para que Se ponga Vigorosa Y fuerte Ya que le hicimos El trasplante El año pasado Me parece que fue ¿Eh? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué ramificación Tiene aquí arriba? ¿Qué copa? Tiene aquí Unas Unas Arañillas Y esto tiene Muchísimos años Y esto no me digáis Que no es una Maravilla ¿Eh? Qué vigorosidad Qué verde ¿Eh? Lo ponemos nosotros Esto en un sitio Que lo ve la gente Y dice Madre mía Esto es una locura Bueno Pues con este vídeo Me despido Vuestro amigo Leo ¿Eh? Uy que me me ha hecho La gafa Se despide Vuestro amigo Leo Un abrazo Súper Contento De De poder Enseñar Mis trabajos ¿No? Y por el trayecto Que estamos haciendo Todos Sin vosotros No lo dudéis Esto no sería nada ¿Claro? Es que como me gusta A mí verlo Yo creo que a la gente También le gustará Creo yo Bueno Me voy a despedir Que ya se hace el vídeo Muy largo Me despido Me despido con humilladera Y cuando esto esté Víguloso del todo Esto va a ser Una puta industria ¿Eh? Tiesto grande ¿Eh? Y aquí va a estar Mi bonsai Preparadito para Exposiciones De las mejores Exposición Portulacaria González Bueno chavales Chavadas Agradecidos Que estéis ahí Si esto Sin vosotros No sería nada Acordaros No lo dudéis Si os gusta Este Estos vídeos Que soy vuestro Profesor Pues Os suscribís Si no os gustan Pues no os suscribáis ¿Eh? Y aquí estoy yo Para que Para todo lo que necesitéis Preguntas Respuestas Si os gustan Si no Estoy Abierto a todo Bueno ¿Y qué más que decir? Que vayáis Que paséis un buen Fin de Semana Os quiero ¡Eh! ¡Parte ahí! ¡Parte ahí! ¡Parte ahí! ¡Parte ahí! ¡Parte ahí!